A bailar la morenada Esto es Spring Internacional Linda morenita, dame tu amor, dame tu calor No, no me niegues por favor Déjate de orgullo, sirve junto a mí No me niegues vida por favor No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy intocable, linda morena No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy intocable, linda morena Esa morenita Ey, 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 ey A bailar la morena Dame tu amor, dame tu calor, no, no me niegues por favor, déjate de orgullo si ven junto a mí, juntito a mí, no me niegues vida por favor, ah. No me toques, no me toques, no me toques, no me mires, no me mires, no me mires, porque soy intocable, lindo moreno, no me toques, no me mires, no me mires, porque soy intocable, lindo moreno. No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy intocable Linda Morena No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy intocable Linda Morena Con más alegría y sentimiento Dale Morena Señorán, Señorán No me toques, no me toques, no me toques No me toques, no me toques, no me toques, no me toques No me toques, no me toques, no me toques, no me toques